Se vino, mamasucha, aquí Aquí te estoy esperando, dime por qué no has venido Por qué eres mala conmigo, si yo te vivo pensando Por qué eres mala conmigo, si yo te vivo pensando Eres mala y traicionera, tú no tienes corazón Cuando ya nadie te quiera, vendrás a pedir perdón Cuando ya nadie te quiera, vendrás a pedir perdón Sola, sola tú has quedado, sola, sola y sin amor Por traicionera, por embustera, sola, sola siempre vivirás Sola, sola tú has quedado, sola, sola y sin amor Ina, 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 solita tú quedarás Sola, sola tú has quedado, sola, sola y sin amor Déjela, ir al baile Solita, solita, sola Mano Esperando yo estaré, el regreso de tus labios Siempre te recordaré, a pesar de tus agravios Cuando tú quieras volver, el amor ya se habrá muerto Y feliz yo viviré, tan solo con tu recuerdo Y feliz yo viviré, tan solo con tu recuerdo Sola, sola tú has quedado, sola, sola y sin amor Y la inamá, y la inamá, solita tú quedarás Sola, sola tú has quedado, sola, sola y sin amor Por traicionera, por embustera, sola, sola siempre vivirás Sola, sola tú has quedado, sola, sola y sin amor Y la inamá, y la inamá, solita tú quedarás Sola, sola tú has quedado, sola, sola y sin amor Por traicionera, por embustera, sola, sola siempre vivirás Sola, sola tú has quedado, sola, sola y sin amor La inamá, y la en...